¿Qué hay que hacer con él? Me parece muy nuevo. Esto no sé... Es la primera vez que veo algo así. Esto da juego en una relación, yo creo. Esto en un tupper seco creo que también triunfa. O sea, solo yo creo que no... Pero vamos, con pareja yo sí, no imagino. Para practicar y para probar con cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo pienso que con eso no se hace el año nadie. Habrá que ver si funciona y no. O sea, no sé. Si alguien me lo recomienda, a lo mejor. Gracias, ¿no? La verdad es que está agonioso. De colores me daría más. Sí, siempre hay que probar cosas nuevas, ¿no? ¿Y ya está? ¿Esto es así?